Doctor, háblenos de esta actividad, de esta noche, majestuosa, un respaldo extraordinario aquí en el corazón de Cristo Rey. Mira, esta va a ser la primera de muchas actividades que vamos a realizar con el sector de Cristo Rey y otros sectores que están aquí también involucrados, como los ríos, como el Santo Domingo Oeste, y entre otras instituciones. Y de verdad que hoy, 8 de marzo, que celebramos el Día de las Mujeres, felicidades mujeres, para mí es un honor compartir con esas mujeres que hoy en día hay que valorizarlas y que de verdad se ha empoderado y se ha demostrado. Vemos mujeres ya adquiriendo cargos políticos, también trabajando en empresas y tomando cargos y decisiones y opiniones públicas. Y vemos que las mujeres se están empoderando, así que de verdad que las felicito. Y nosotros, los hombres, siempre las vamos a estar apoyando y siempre vamos a luchar por eso. Y también vamos a luchar contra novios y contra mujeres. ¡Gracias!